Los comisionados de la ciudad de Miami aprobaron una resolución contra el grupo de empresarios venezolanos que compraron hace poco más de un año el canal Globovisión y que ahora están en el centro de la polémica tras ser acusados de su relación con el gobierno venezolano para obtener millones de dólares y comprar propiedades aquí en Miami. La ciudad principal de la Florida ha dicho que no quiere a esta gente aquí, que se vayan de Miami, que no lo queremos. Según Carollo, los propietarios de Globovisión tienen unas 50 compañías registradas en el condado pero advierte que muchas no están cumpliendo con la ley porque, entre otras cosas, funcionan en zonas residenciales. Cuando una compañía no está registrada por una licencia o proporcional, la ley local y estatal permite que hasta puedan haber arrestos de los dueños porque se considera bajo la ley de nuestros gobiernos un crimen menor. Todo comenzó cuando nuestro canal dio a conocer la lista de propiedades que tienen en el sur de la Florida los dueños de Globovisión y hasta se rumora que Diosdado Cabello está detrás de estas compras. Por su parte, el alcalde de Miami, Tomás Regalado, también respaldó la resolución de los comisionados. Bueno, yo creo que esto es importante que la ciudad de Miami oficialmente envíe un mensaje a todos estos individuos que están ayudando a que Venezuela se convierta en un régimen totalitarista de que no son bienvenidos aquí en Miami. Dejó claro que el ayuntamiento está solidario por la comunidad venezolana. Y las denuncias presentadas por John Carollo serán enviadas al Comité de Relaciones Exteriores del Senado para que sirvan de evidencia en las sanciones que busca imponer el Congreso estadounidense contra funcionarios del gobierno venezolano.